Hola y bienvenidos a Conozca su Comisionado. Yo soy Janet Pérez. Los pequeños negocios son el pilar fundamental de nuestra comunidad. Y para darnos algunos consejos para los pequeños propietarios, nos acompaña el senador Javier Soto, comisionado al Distrito 10, y sus invitados Paul Camacho, presidente del Consejo Comercial de Westchester, y Julio Delgado, dueño de Shoe Rescue, también del Distrito 10. Háblanos, senador, sobre el impacto y las oportunidades que tienen los pequeños negocios, como Julio, en nuestra comunidad. Bueno, Julito, que ya conoce el asunto este de mom and pop, del dinero que no es un préstamo, es un regalo. Con subvenciones. Sí, una subvención. Julito recibió una subvención, igual que miles de pequeños negocios aquí. Y eso, sin duda alguna, ha ayudado a una cantidad de gente enorme. Algunos a que desaparecieran o no desaparecieran. Con ese dinero ellos compran material, compran equipo, compran cosas. Todo eso viene, por supuesto, bajo una serie de regulaciones. Esto no es de que el condado afloja la mano. No, no. Eso, porque es dinero del pueblo, ¿no? Eso va con una serie de preguntas que le hacen y de revisiones, chequeos del condado, etcétera. No es fácil. No es fácil. Hay papeleo. Pero ya ha tenido un gran éxito y es un programa que ayuda a todo el mundo. Así que no es solamente para un pequeño grupo de personas. Exacto. Este programa de mom and pop está administrado por la Oficina de Desarrollo Económico Comunitario de nuestro condado y por Neighbors and Neighbors. Exactamente. Y cada área de Miami, cada distrito, recibe una cantidad de dinero. O sea que está todo repartido ecualitariamente. Igualmente para todo el mundo. Aquí no hay fulano que es hermano de no sé quién. No, no, no. Aquí está todo revisado, súper revisado, controlado y todo marcha muy bien. Y lleva muchos años. El programa lleva muchos años. Y vamos a hablar con el señor Delgado. Háblanos un poco sobre tu experiencia con el mom and pop small business grant. Sí, buenos días. Gracias por darme esta oportunidad para poder estar aquí con ustedes. Gracias al comisionado Javier Soto. La verdad que entre todas las cosas que los negocios pequeños confrontan diario y todo eso, el programa del mom and pop ha sido algo muy beneficiario y es una ayuda muy grande para los negocios pequeños. Nosotros confrontamos muchas situaciones y todo y en realidad eso ayuda a buscar maquinarias más eficientes. a conseguir personal, ayuda al ambiente mismo para poder poner maquinarias que limpien el aire de las zapaterías por los cementos y los químicos que hay ahí. Honestamente la ayuda del mom and pop ha sido algo bien beneficiario y es una ayuda infinitamente grande para los negocios pequeños. Ojalá pudieran seguir haciendo programas como estos para que puedan ayudar a los pequeños negocios como el mío para seguir hacia adelante y poder estar muchos años como llevo yo en mi negocio mis 35 años que llevo ahí. Se dice muy fácil pero mantener un negocio pequeño 35 años, ya te soy honesto, no es nada fácil. Yo las he pasado de todas. Sangre, sudor y lágrimas. Así mismo. Señor Camacho, tu organización, el Consejo Comercial de Westchester ayuda a estos pequeños negocios a conseguir estos tipos de subvenciones del condado. Muy buen día. Llegamos y los cooperamos con ellos en pasarles la información del programa del mom and pop. Los ayudamos si necesitan a llenar el papeleo necesario. Es complicado para algunos pero es bastante fácil. Tienes que tener una licencia LBT del condado, tienes que tener tu corporación registrada, un número de tax de tu negocio. Tienes que tener copias de esos papeleos. Las reuniones son en la biblioteca en Coragüey, la 93, para lo que es el distrito 10 del comisionado aquí, señor comisionado Soto. Te puedo decir que pueden desenvolver ese, utilizar ese dinero para muchas cosas, para propaganda, para poner un empleado más, pueden ponerlo para comprar mercancía, que en cambio después las revenden, pueden utilizar, si el aire acondicionado del negocio se rompió, pueden comprar un aire acondicionado, la computadora, una registradora, puedes hasta utilizarlo para propaganda, para mover y promover su negocio. Y háblanos un poco más sobre tu organización y algunos consejos para los propietarios. Bueno, nuestra organización fue estabilizada hace como tres años. El consejo de negocio es una organización de comerciantes del área de Westchester. Unos perímetros que hemos adoptado, que se adoptaron cuando se hizo el circular, la guaguita, que es el parmetro hasta la 117 y la 8 hasta Miller. El nombre en inglés se llama Westchester Business Council. Correcto. Es como es más conocido. Aquí lo estamos ahora traduciendo en español, pero el nombre más conocido es Westchester Business Council. Correcto. Y los directores, los board members, los miembros de la directiva, todos por las leyes de la organización tienen que ser dueños de negocios en los perímetros de Westchester o tienen que ser residentes de ese perímetro de Westchester. Por cierto, ellos son totalmente independientes. Aquí nosotros somos amigos y aquí todos somos amigos. Yo soy amigo de Julito, yo soy amigo de él, todos nos conocemos, somos de Westchester y a mucha honra. Y cuidamos aquello y tratamos de que funcione bien y tratamos de que toda aquella área, y no solamente Westchester, sino todos los alrededores, todo funcione bien. Hemos tenido varios comerciantes que han tenido problemas con licencia o algo, pero entonces cooperamos en ayudarlos a resolver y solucionar ese problema. Hemos trabajado mucho con la oficina del comisionado Soto y tratamos de ser útiles para ellos. Todo con la meta de ayudarlos. Todo con ayudar. Ayudamos a la comunidad, a los niños necesarios de nuestra comunidad. Nos reunimos una vez al mes lo que es la directiva y los miembros se pueden reunir en un network que es cada tres meses porque tú sabes que el negociante no puede dejar su negocio todos los meses para ir a un network. Entonces, ahí nos unimos. ¿Puedo meter un comercial sobre Westchester ahí rapidito? Dale. Mira, dale, esa es la palabra del exilio, dale. Westchester es una comunidad muy bien llevada, bastante bien llevada. Una comunidad muy compacta, muy unida. La hemos ido haciendo, nosotros tenemos mítines con la comunidad una vez al mes en la biblioteca. Los segundos jueves a las 7 de la noche siempre estamos allí. Si por casualidad yo estoy enfermo o estoy fuera o hay una reunión del condado que yo no me puedo dejar de ir, pues siempre está la gente mía. Casi siempre estoy allí. Y la policía y los inspectores y esto y lo otro y el departamento del condado en la biblioteca. Así que a las 7 de la noche en la biblioteca ese es el town meeting oficial de todos los meses. Nosotros nos mantenemos muy unidos con los departamentos del condado. La zona aquella, el distrito 10 es un distrito totalmente no incorporado. Quiere decir que aquí solamente hay dos distritos que no son incorporados. Uno es el 11 del comisionado John Martínez y el 10 del comisionado Soto. Y todo ahí tiene que ser con el condado. El agua, los autobuses. Él hablaba de que tenemos una guaguita. ¿Cómo decimos una guaguita? Que es de gratis para los que tienen pases. Los que no tienen pases pagan 25 centavos. 25 centavos. Ni un café vale 25 centavos. Y puedo dar vueltas por todos lados. Señor Delgado, como dueño de un pequeño negocio, ¿qué le aconsejaría a otros propietarios de pequeños negocios? Janet, lo único que te puedo decir, llevo 35 años, que a veces yo mismo me pregunto que no puedo creer que llevo 35 años haciendo esto todos los días de mi vida. Creo que para que tú hagas algo en la vida que puedas estar tanto tiempo, tienes que tener algún tipo de pasión. Tienes que gustarte lo que haces. Y eso es lo que yo he sentido en estos 35 años que llevo allí. El negocio yo se lo compré a un señor que tenía fábrica de zapatos en Cuba. El nombre se llamaba Alfredo Casanova. Él estuvo 20 años allí y yo le compré el negocio. Después se quedó él haciéndome un part-time a mí por 5 años. Duró el part-time. Se tuvo que ir por cuestiones de la familia que le habían dicho que si vendió era para irse, no para seguir trabajando. La familia lo llamó, pero él estaba disfrutando su negocio más que nunca porque iba, disfrutaba lo que hacía y se iba por la tarde. ¿Y por qué iba a la carreta y se tomaba su cafecito? Su cafecito. Estaba al lado de la carreta. Bueno, te voy a... Era el Black Angus. El Black Angus. Cuando aquello. Estamos hablando, los que se acuerdan del Black Angus. Black Angus. Lurias al cruzar la calle. Al frente. Al frente. Y si vamos a hablar de los lugares alrededor, vamos a... Pero definitivamente a veces me he sentido mal. A veces... Pero hay que trabajar. Hay que perseverar. Hay que ser fuerte. He ido con catarro todo. La persona que persevera todos los días y todo. El que persevera triunfa. Definitivamente. Está. Definitivamente. Si algún dueño de pequeño negocio en Westchester o en tu distrito quiere obtener más información, ¿dónde lo pueden conseguir? Claro. Pueden ir a mi oficina. Pueden pasar por allá. Allá se le da información sobre esto de Man and Pa. Nosotros ayudamos en todo esto. Yo creo en los pequeños negocios. Es más, aquí se hizo un estudio económico por un grupo económico que yo fue el que lo creé aquí con el doctor Antonio Jorge. Y se hizo un estudio del problema económico de Miami. Llegaron a la conclusión, que hicieron un reporte muy bueno, de que lo importante en Miami es promover los pequeños negocios. Exacto. Olvídate de que si van a traer una compañía de allá, que si va a venir Amazon. No, no. Promover infinidad de pequeños negocios, que eso es lo que le da la fuerza a la comunidad y donde de verdad se mueve el dinero y el trabajo. Muchas gracias, senador. Gracias a ustedes. Vamos a tener que parar con esas palabras. Muchas gracias a ustedes, señor Camacho, señor Delgado. Gracias de nuevo por acompañarnos. Muchas gracias. Ya llegamos al final de esta edición de Conozca a su Comisionado. Para obtener más información sobre cualquier servicio del condado, llame al 311 o visítenos en línea en MiamiDade.gov. Y no se olviden seguirnos en las redes sociales. Yo soy Janet Pérez. Gracias por acompañarnos. Gracias por ver el video.